¡Madrid! Amigas y amigas, bienvenidos a La Ruina. ¡Madrid, otra vez! Teníamos muchísimas ganas de volver. ¿Cómo has puesto? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento. Muy contento de volver a estar aquí en Madrid. No, no veníamos desde 2022. ¿Y cómo cambiaba Madrid? Bueno, lo están dejando precioso. Parece otra ciudad. Es que Sol está precioso. Mejor que nunca. En su mejor momento. No han quitado el mierda de árboles esos que había allí. No, ya han puesto unas vallas preciosas ahora. Pero yo creo que las quitan luego. No te hagas ilusiones. Pues si las van a tirar, yo me llevo una. ¿Qué dices? Nos la llevamos. A ver si las ciudades a las que vamos a continuación están a la altura. Porque en La Ruina Show, en laruinashow.com, podéis encontrar entradas para Almería. También estaremos en Valencia. ¿Queda alguna en Valencia? También estaremos en Tarragona. Nos vamos hasta Vitoria. Atención, estamos en la Coruña. Vamos a ir a Coruña. Y terminamos la temporada en mayo con tres shows. Un en Alicante, uno en Murcia y otro en Madrid. Aquí a lo grande, en el Alcázar. Espero que estéis todos y todas. Tengo ganas de que lleguen esos shows, pero sobre todo tengo ganas de este. Este es el show que más ilusión me hace porque vamos show a show, ruina a ruina. Tenemos una persona invitada. ¡Guau! Algunos la habéis visto o a esa persona ya la habéis escuchado. Por los pasillos, ¿no? Por aquí. A mí es de las personas que más gracia me hace. Estoy de acuerdo. Y ha venido ya a la ruina, pero vino como una sorpresa extra que tuvimos un día. Sí, no de invitada principal y hoy creemos ya que por fin no se merecía ser invitada. Un aplauso enorme para Lala Chus. ¡Lala Chus! ¡Qué bien! ¡Oli, oli! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo me puedes hacer tanta gracia? ¿Esto cómo es? Porque soy tontísima, a lo mejor. Bueno, pero yo también y no me hago tanta gracia. Y a mí también me hacéis mucha risa vosotros. No lo decía por eso. Aparte que... Osipeo. ¿Cómo? Bromance. Sí. Que sería como... Pero no tenemos buenos nombres para hacer shipeo, ¿no? Ya, ya. Tomás... 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 No. No. Ign... Oye, ¿qué tal? Pero qué mal ha sido el público, ¿no? Esto que da gusto, ¿eh? El mejor. Pues el mejor. Claro. Pues cómo. Pues si vienes tú, ¿qué vamos a traer? ¿Público o malo? No, la mejor. Calidad. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy muy bien. Estoy muy contenta de tener agua. Perfecto. Bueno, muy bien. Y tú. Ah, y cerveza Gold Dam, la mejor cerveza del mundo. Claro, claro. Sabes... Que es la mejor combinación, ¿eh? Agua y Gold Dam. Sí, sí. ¿La mejor? Sabes que toca ahora, ¿no? Gala. Ya, sí, señores. Con todos ustedes. La ruina de la Lachuz. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué solemnidad, ¿eh? He hecho un tono como de... Me encanta porque a mí me gusta mucho, eh... Como hacerlas folkloricas cuando hacen así, que se quedan como... Cuando aplauden. Como has dicho tú, así como... Este gesto es muy chulo. Así como muy... Abrazándole el amor del público. Yo vengo a hablar de una ruina, eh... Que básicamente es... Que estuvo a punto de morir. Un bueno. Un bueno. ¡Uh! ¡Sí! ¡Dilo! La relación interesante. ¿La relación interesante de alguien? Estuvo a punto de morir, eh... Además, eh... En un programa de... De éxito... Internacional. ¿Oh? ¿Cómo? Un programa... A ver, contexto. Sí. Vale. En enero del año pasado, nuestra amiga Eva Soriano... Sí. Mejor persona. Hay persona que más trabaja de España. Sí. Eh... Me dijo... Oye, estoy en un programa donde se imita a gente. Ajá. Ya sé cuál es. ¿Vale? Que se llama... Tu cara me suena. Sí. Y me ha dicho que tengo que hacer... Eh... Un... Pues... Traerme una amiga. O un amigo. Yo quiero hacer de... Soy inselena y he pensado en ti. Y he dicho... Pues gracias... Por cumplir sueños que no sabía que tenía. De repente tengo una necesidad muy loca. Que además es una cosa que... ¿Podría haber llamado a la propia Sonia o Selena? Probablemente sí. Pero... No creo que sean amigas. Aparte que están un poco con curetas, eh. ¿Están con curetas? Sí. Aparte nos adjuntan ellas... Sonia está... Sonia está en Hollywood viviendo. Esa es Sonia Monroy, amor. A ver... ¡Aclárate! Sonia Monroy, un besazo. Yo la sigo. Es que nos escucha. ¿Ah, sí? Nos escucha como si fuese ya mi programa. Eh... Morse... A ver, el tema. Eh... Que yo estoy a punto de morir en este programa. Que estoy diciendo. Vale. Vale. Eh... Eva dije... Pues claro que quiero ir a hacer de Sonia y Selena. Ahora no me acuerdo ni la que hacía. Creo que hacía de Selena. Una de las dos. Total. Que... Ese programa se graba en dos días. Vale. Una gala se graba en dos días. Porque claro. Hay mucha plastilina que poner. Claro. La cara. Mucha cosa. Entonces... Eh... Yo fui con Eva. Con mi maleta cargada de sueños. Allí a... Pues a ver que... A mí... Yo los intrigulis era una persona que no sabía nada de este mundo de... 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 De la televisión. Pues para mí, pues imagínate un sueño. Claro. Eso no, sí. Es el manegra, esos morancos. No, no. Es todo gente top. Total. Que... Llegamos allí. Eh... Llegamos a... A Barcelona. Y... Y ya nos íbamos directamente a ensayar, tal. Vale. Llegamos como sobre las cuatro de la tarde. Quiero poneros como en antecedentes de tiempos para saber por qué estuve a punto de fallecer. Ajá. Eh... Llegamos a las cuatro. Ya directamente te ponen ahí. Que sí, venga. Eh... Con esta nariz, eh... Te pareces a... A Selena. Ok. Un ritmo de... ¡Pum! ¡Dámelo! Que te subes por el tobogán ese, que te suben ya transformada. Que yo pensaba... ¿Qué pasaba? Que subía y ya me transformabais, ¿no? No, no, no. Es mentira. No quiero joderos la magia de televisión, pero os engañan. Entonces yo vi como Eva, cuando llegamos a Barcelona y al hotel, dijo... Oye, eh... Yo lo de siempre. ¿Al del hotel? Yo lo de siempre. Me encanta... Me encanta dejar esta cosa aquí como así. Pero ella, como ya había venido, ya había hecho muchas galas. Dijo ella ya que le preparasen la cena para cuando... O sea, que le dejase la cena preparada para cuando llegase de hacer los ensayos. Cosa que a mí la perra esa no me avisó. Es que es más falsa. Es que... No me avisó. Y entonces yo llegué... Pues ya, ¿qué te digo yo? Las diez de la noche, las once. Sí. Entonces yo llegué con más hambre que un perro, ¿sabes? Entonces... Bueno, buenas noches. Mañana nos vemos a las doce. Un besito, mua, mua, mua. Total que yo... Ahí, pues yo no bebía agua. Hay que beber agua. ¿No bebías agua? Yo no bebía agua desde las cuatro de la tarde. Ahora entiendo el interés en tener agua al lado de la abuela, claro. ¿Y qué pasó? Que de repente... Yo dije que hambre tengo. Me voy a pedir una pizza. Cosas que no te dan nada de sed. No, claro, es verdad. Por la noche. Por la noche. Yo me pedí una pizza y en vez de pedirme agua, me pedí pues... Una bebida, pues un estío o algo así. Algo así que... Perfecto. Perfecto. Total que ya me fui a dormir. Yo duermo con la boca abierta. Entonces esto era... ¿Qué te digo? ¿Vale? Y yo por lo típico me desperté así a las cuatro de la mañana... Y... No había... No había agua. No había agua. Entonces dije, bueno, pues nada, pues saliva. Sí, se acostumbra a funcionar bien esto. ¿Vale? Entonces yo ya me desperté con la emoción desmedida de que una persona que se despierta o que va a un buffet libre... Oh, bueno, calla. Es que es una... Pero nada más. Tampoco planteaste como el grifo. Es que la gente de Madrid, ¿cómo sois qué? No es vuestro puto grifo. Si no es este agua milagrosa... Yo pienso que salir de Madrid... Es que oye... El agua es veneno. Bueno, coño. Y en Barcelona, pues más. ¿No? No te voy a llevar la contraria tampoco. También te digo, estaba en un hotel... Que no había caipos. Perfectamente podía haber dicho... ¿Puedo beber agua, no? Claro, claro, claro. Por supuesto. Pero son como planteamientos que nunca te planteas. O sea, como que te gustas... A mí me gusta sufrir. Total. Que ya voy al buffet libre, con brillo en los ojos... Claro. Vea en el fondo los zumitos, el agua y tatatata... Y entonces de repente... Era cuando pedían esta parida del pasaporte COVID. Sí. Ah, sí, claro. Que era como... ¿Qué es eso, señora? Yo no tengo eso. Pues no puedes entrar al buffet y yo... ¿Qué, qué? Yo, ¿por qué? Y hablaba así... Déjeme entrar. ¿Por qué no puedo entrar? Esto era a las nueve de la mañana. Digo, Eva estaba presentando el mejor programa de radio, Cuerpos Especiales. Me he citado a Alejandro, que está por aquí el director. Los martes salimos nosotros. Mejores. Los lunes. Bueno... Y entonces Eva, pues había ido a hacer sus movidas. Y llegaba como a las doce o así, o no sé. Total, que yo estaba mal porque me dijeron... Bueno, te paramos un piqui piqui, así en plan... Bueno, un detalle... Y te lo damos con un palo, porque como no tienes pasaporte... En vez de decir, oye, ¿me podías dar agua? Dije, quiero zumo de piña. Sin yo saber que el zumo de piña reseca terriblemente más. Sí. Y es diurético además, pero tienes que tener algo para diuretizar. Claro, yo solo quería líquido. Total, que yo ya, era nueve de la mañana, me tomo mi zumo, que no me hizo absolutamente puto nada. O sea, cuacheras... Se evaporaba, antes de tocar la lengua, se evaporaba. Literalmente pasó eso, ¿sí? Yo estaba sentada en las típicas butacas monis que te ponen en los hoteles, que no valen para puto nada. O la butaca del Bolleur ahí, para mirar. Así, sentada como el zorro disecado, ese así. Yendo el bufeto. Yo en mi habitación, tenía una sed que me prometo que me moría. Es que había opciones, ¿eh? ¡Pedir agua, pedir agua! ¡Pero es que soy tonta! Una, salir del hotel. Ir a un bar. Ir a un super. Soy gente muy lista, yo no fui tanto. Total, yo estaba esperando a que Eva me hiciese toque la puerta para podernos ir. Y yo solo pensaba en... Quiero actuar solo para beber agua. Solo quiero beber agua. ¿Ya? En mi único propósito. Y en el único sitio donde me lo darán es en la actuación. Me sentía como... Voldemort, cuando estaba en la última película que está debajo de un banco, que está como una pasa, pues esa persona era el año. Estaba mal, mal. Entonces, de repente, ya veo que escucho a Eva. Digo... Ya viene el agua, ya viene el agua. Hablo así. No, no, ni me planteaba beber agua. No, no, no. Llega la actuación. Ya estaba como en el Sáhara. Era una cosa muy rara. Entonces, empezaba Eva a decir, Tía, ¿me abre la habitación de su habitación? La habitación de su habitación. O sea, guau. Qué bonito. Y empiezo a contarme historias de... Pues soy en el programa de radio, tatatatata, y de repente visualizo, como al fondo de la habitación, una botella de agua. Del hotel. Y ahora ya empieza como... película a desenfocar, ¿no? Literalmente... Yo estaba en el programa de radio. Te prometo por mi puta vida, que fue fundido a negro. Eva hablándome, como cuando Rose está en el Titanic, que alguien... I can't like me, boom, 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 boom. Tom, Tom, boom. Lolita. Hablándome de cosas que yo no estaba escuchando, solo estaba viendo. Le dije... Eva, ¿puedo beber agua? Y hace ya... Sí. ¡Pum! Y de repente empiezo a beber con... Así que... Porque era... Si beben agua, ¿qué te digo? 24 horas. Y era en plan de... Pero eres imbécil, ¿no? Y luego ya... Ya bebí agua, ya empecé como a regenerar otra vez mis órganos internos. Yo estaba como... Yo solo pensaba en agua. Y decía... ¿Por qué no bebiste agua del grifo? Y dije... Tía, ¿que es Barcelona? No, no. No me fío de esta gente. Que yo llevaba un mono amarillo y me lo veía cagado, el mono, ¿sabes? Yo qué sé. Yo, perdón. O sea, la verdad que no entendía ese proceso mental de mi cabeza. Me faltaron 200.000 herbores. Lo peor de todo fue cuando llegamos a grabar Tu cara me suena y empieza Eva a contar... Oye, la laca está a punto de morir. Entonces, claro. Yo ya dije... Empezaron a decir... ¿Pero por qué no te fuiste abajo a comprar agua? Y dije... Ya me vi... Es que yo ya me veía chupando una humedad. O sea, bebiendo el rocío de un árbol así. En plan así. Antes que beber del grifo... Antes de beber del grifo para mí eran todas las posibilidades. Pero no sé esas. Y luego ya lo peor de todo fue es que los morancos errieron de mí. ¡Hola! Los morancos... Los morancos... Los morancos errieron de mí. Me dijeron... Pero chica, eres tonta. Todo el mundo me estaba diciendo... Pero es que... En mi cabeza... En ningún momento me planteé que podía beber agua en un hotel. Es que encima estaban todas las posibilidades. Había una fuente de... Especialmente de la cabeza una fuente de chocolate. Yo creo que ahí te desorientaron con lo del pasaporte COVID. Te hicieron sentir... Como que no podía pedir nada. Como Jack en el Titanic. Como que eras de tercera. Y desde ahí vas a morir. Fue así. Entonces ya llegamos allí. Empezamos a grabar. Empezaron a poner el este. Y de repente ya cuando hacemos la actuación. Que hay que hacer las teatras. Con el Manel. Con la chenoa tal. Me dijo... Me dijo Lolita. ¿Quieres agua? Y dije... Pero que esta vergüenza. Que necesidad de humillarme. Todo el mundo me humilló. O sea que estuvo a punto de morir real. Porque de verdad que sentí... Yo sentí como... Como la muerte por debajo. Hombre... Y Lolita hubiera sido cómplice de esa muerte. ¿Qué canción de Sonia y Selena cantasteis? La de con una mano en mi cintura. Deja que me mueva. Hostia. Tienen dos. Tienen dos. Yo pensaba... Estaba a punto de decir... Pues cuál. La de yo quiero bailar. Tienen otra. Tienen otra. Es increíble. No sabías que tenían otra. No, no. Una para Selena y otra para Selena. Pues sí. Y esa es mi historia, Patricia. Un aplauso para... Un aplauso para la ruta de la Lachuz. Hay que beber agua. Hay que beber agua. Hay que beber agua. Consejo de la ruina. Niños. Hay que beber agua y bolda. No, niños no. Espero que niños no vean la ruina. Niños no. Oye, ¿cómo es la habitación de Eva Soriana? Pues una habitación cargada de sueños. De agua y de pósters. Tiene dos códigos postales, ¿no? Esa habitación. Es muy grande. Sí, era más grande que la mía. ¿Cuánto dinero tiene Eva Soriana? Eso no te lo puedo decir. No sé. No hemos llegado a ese punto de amistad, pero... Un día lo sabremos. Es una persona excepcional. ¿Vamos con vosotros o qué? ¿Tenéis ganas de salir? Yo quiero escuchar a la gente. Yo quiero escuchar a la gente. La respuesta ha sido unánime. Vamos. Vamos. Sácanos el primer nombre. La mano inocente. Ay, 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 ay. Primera persona en abrir la ruina de Madrid va a ser... Nacho López Murria. ¡Nacho López! ¡Nacho López! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se resopla! ¡Esa persona! ¡Ese Nacho! Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? ¡Hola, Nacho! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es la primera ruina que está censando. Voy a seguir el primero. Ah, tú ya lo sabías. Sí, sí. Más el micro. Perdón. Estaba escuchando ya el plan. Me va a tocar algo. No has escuchado nada. Estabas todo el tiempo pensando... No, no te he escuchado. Pues bienvenido. Me ha entrado un ataque de tos. Encima. No se me muera. ¿Quieres agua? ¿Has bebido agua? Es el truco de la saliva. Siempre funciona. ¿Eres de Madrid, Nacho? Soy de Valencia. De Valencia. Vale agua, eh. También. Blanca. 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 ¿Agua blanca? La cal ahí a tope. Ah, vale. Yo estaba pensando en otro tópico. No estábamos hablando de agua de Valencia. Pues adelante con tu ruina. Pues nada. La ruina se remonta al 2006, más o menos. Mi primer trabajo. Tenía unos 17 años, más o menos. Vale. También un poco de contexto. Yo vengo de un barrio de Valencia, que es La Plata. Cuando dices que es de La Plata, como que mola. Aquí hay dinero, ¿no? No, no, era como un barrio muy chungo. Ah, al revés. Ah, vale. La plata era muy chungo. Ahora es un barrio normal, pero bueno. Bueno. Pero había solares, edificios que se caían, tal. Entonces tú, si decías que eras de La Plata, pues... Respect. Respect. Ya. Te atracaban igual. La gente te atracaba igual, pero decías, soy de La Plata. Entonces, de repente, te decían... Bueno, te atracaban con cariño. Vale. Es de bueno, ya sabes lo que toca. Efectivamente. Un besito a la frente, pero bueno, vamos a tirar... Que soy compañero. Te voy a tirar un poco menos de dinero, pero te voy a quitar. Vale. Bueno. Entonces, nada. Mi primer trabajo era en una tienda de juguetes en un centro comercial cerca del barrio. Vale. Qué guay. Era guay. Estaba bien. Pero en la campaña navideña no molaba tanto. Ya. Ya. Entonces, pongamos... Pero en la campaña navideña sí molaba. Imagínate. Tú, Lala, te imaginas que en la tienda de juguetes como que juegan todo. Claro. Es como una película americana donde cogen el trenecito. En plan, que te quedas encerrada por la noche, voy a jugar con los Legos. Claro que sí. Eso es story. El literal. Claro, claro. Bueno, pues... ¿No era así? No. Que sepamos. Todo de excepciones. Bueno, pues eso. Campaña navideña. Yo tengo 17 años y hay una pareja, un matrimonio del barrio, pongamos en contexto, que él se llama Christopher y ella se llama Jessie. Christopher y Jessie van a comprar a... Creo que ya sé quiénes son. ¿Me puede hacer una idea? Pues... Estaba en la tienda. Yo era el encargado del pasillo de figuras de acción. O sea, todo como... Es que... Madre mía. Un experto, vamos. Action Man, por ejemplo. Hombre. Con ese nombre. ¿Dónde van a poner Action Man si no es en el pasillo de acción? Porque bueno... Claro, claro. Es una traducción literal. Me metías una barga así como para despistar a... No, no, no. Action Man podría ser el nombre de tu cargo, ¿no? El tío de la... Action Man. Action Man, tío. Bueno, pues... Action Man tiene momentos decepcionantes a Action Man cuando lo desnudas. A lo mejor es algo muy específico mío, pero... Claro. ¿Qué esperabas encontrarte? Primero... No lo que vi. No lo que vi. Vale. ¿Con qué edad? ¿De qué edad estamos hablando? La semana pasada. La semana pasada. La semana pasada. No, no. Todas las edades siempre pienso, a ver si lo han actualizado y no, no. No, no. Todos los días científicos. Sí, sí. Hoy tampoco. No hay forma, no hay forma. Bueno, se acercan a la pareja, me preguntan por un juguete del zorro, ¿vale? El muñeco del zorro que va con su caballo, el zorro de la Zeta. ¿Zorro? Zorro mítico. No hay pérdida. No el cirujano famoso, el zorro de la Zeta. Efectivamente. Y me preguntan por el juguete que tenía un pequeño sistema, no iba a pilas ni nada. Tú ponías el zorro encima de una plataforma, apretabas un botón y el zorro, en teoría, daba una voltereta en el aire y caía encima del caballo. ¿Sin batería? ¿Eso es magia? Sí. Magia negra. Botón con un muelle. Que ese juguete no lo he visto yo en mi vida, eh. Hace ya 20 años. Me da igual, yo vivo ahí todavía. Búscalo porque existe. Ol, ol, ol. Venga, me gusta. El tema es que me preguntan por el juguete y Christopher me dice, ¿esto cómo funciona? Se lo explico. La mujer todo el rato en la conversación se está riendo. Vale. Vale. Todo normal. Y Christopher me dice, me lo llevo, pero si no funciona, vuelvo y te mato. ¡Ulo! ¡Oh! A ver. Bueno, también devolvemos el dinero. No quiero decir que no… Veo que la mujer se está riendo, entonces yo… ¿Te ríes tú también? Claro, es una broma, ¿no? Qué bromilla, Cristo. Entonces, el hombre que ve que no le hace ni puta gracia que yo me esté riendo me dice, te estoy diciendo en serio, si no funciona, vengo, vuelvo aquí y te mato. Y yo le digo, bueno… Con una jetada. Ahí va, ahí va. De que le digo, yo no lo fabrico, si tienes algún problema, vienes, efectivamente, lo devuelves, te da el dinero y ¡chimpum! Arno Sosanaga, que también tenía una película, ¿no? Que era como Turbo Man y demás, pero es un buco y te revienta. Y ahí también se daban de leche, sí. Claro, por eso. Entonces, bueno, al final el hombre dice, ¿se lo lleva? Y le digo, no va a haber ningún problema. ¿Tú ir poniendo la mano en el fuego? No lleva pilas, es un muelle. ¿Tú ir al juego por una corporación que no…? Sí, sí. Encima, efectivamente, luego está el azar, o sea, muñeco… Yo creo que pocas veces saltaría y caería encima del caballo, que esa es otra. ¡Buah, tío! Estás muerto, tío. Eso sí no me lo creo ya. Estás muertísimo. Estás flipando ese. Juguete no existe. Bueno, al final me preguntan dónde están los correpasillos. Eso no es mi jurisdicencia. Se van al otro pasillo. ¿Aquí hay que con esa? Todo perfecto, efectivamente. Y nada, todo normal. Pasa la Navidad, pasa el estrés navideño, pero llega el periodo de la semana después de Reyes, en el que vienen las devoluciones. Y efectivamente, yo voy paseando por el pasillo tan normal, sin nada que hacer y a lo lejos veo a Christopher y a Jessy con más familia en la caja y a mí no me dio tiempo a que se me pasara la vida por delante porque corrí más rápido y me escondí en el almacén. Es lo que hubiera hecho el zorro. Mis compañeros, no. Lo de soy de la plata no me iba a servir. Entonces, me escondo en el almacén, mis compañeros, ¿qué pasa? Y les cuento, pues hay un tío que me quiere matar. O sea, me quiere matar seguro. Y ya, o sea… El muñeco del zorro no va a pilas, ¿verdad? Ves tío del zorro. Mi vida le pete de ello, por favor. Dije que no iba a pilas y no iban incluidas. Entonces, ya, me empiezo a agobiar ahí. Mis compañeros me van contando. No sé qué está pasando. Está ahí la caja liándola, no sé qué. De momento solo hay tres heridos. No hay muertos. Tranquilo. Al final salgo, me asomo un poquito y lo veo tal. El encargado de tienda está discutiendo con él y ya me dicen que viene porque le habían regalado el mismo correpasillos que se había llevado a él y venía a cambiarlo, pero en la tienda solo no devolvían el dinero. Hacían un vale y él quería el dinero, él quería el dinero. Quiero 20.000 zorros. Que funcionen. Que funcionen. Pero esto ya era problema de que mataron a otro compañero. Efectivamente. Efectivamente. Igual la familia. El mismo correpasillo. Efectivamente. Hostia. Al final sobreviviste. Sobreviviste. ¿Murió el del correpasillo? No, el del correpasillo no murió. ¿El del pasillo del correpasillo sobrevivió? No, no, no. El problema que le habían regalado el mismo. La discusión en teoría era con el encargado. El encargado sobrevivió también. ¿Te imaginas el por megafonia de Nacho de acción acuda al parking con una navaja? Y el otro con una espada de la comunión. Aplausos para la ruina de Nacho. Gracias, Nacho. Gracias. Muy contenta de que no haya muerto, eh. No, hombre. Muerte por juguete, tío. Siempre. De momento dos dosis. La tuya y la de Nacho. ¿Todo muerte? Experiencias muy cercanas a la muerte. Cercanas a la muerte. Sí, sí, no. Es que... Pero ese juguete yo quiero buscarlo. Yo creo que se ha inventado, Nacho. Yo creo que se ha inventado también, pero... El zorro salta sin pilas y que encima del caballo. Es que... Esto ahora a lo mejor en Ebay cuesta 10.000 euros. Esto es, fíjate, que lo intentó el canción de Superman y no le salió. Y era Superman, eh. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Siguiente ruina, siguiente ruina. Vamos a ver quién nos cuenta... A ver, a ver, a ver. La siguiente persona que subiera al escenario, que va a ser... Antonio Banderas, de repente. El zorro. Pau Pau. Pau Pau. Pau Pau. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, hola. Muy bien. ¿Te llamas Pau? Me llamo Pau, sí. Y el segundo, por si no nos quedaba claro, ¿qué te llamas Pau? Te has inscrito como Pau Pau. Doble Pau. Para que no me busque la persona afectada. ¡Uh! Vamos a empezar a empezar. Pero te va a ver la cara la persona afectada igual, ¿no? Pero no tiene un reconocimiento facial. Ok, vale. ¿De dónde eres, Pau? De Valencia. De Valencia. Muy bien, pues... Me está quedando variado, ¿no? En Madrid. Sí. ¿Y qué haces aquí? ¿Te estudias, trabajas...? Trabajo. Soy actor barra editor de vídeo. Vale. O... O sea, editor de vídeo, ¿no? Sí. Va a meses, va a meses. La verdad que va a meses. Vale. ¿Te hemos visto en algún sitio? Bueno... Eh... En publicidades, básicamente. Soy el que le decía a Virginia Riezu... ¿Te la vas a tomar sola? Y él... Muy bien. Me encantaba esa parte. Es la mejor. Sin duda. Y soy el nieto de la abuela de la fabada. ¡No me jodis! ¡Joder! Solo de éxito. ¡Joder! ¡Oye! ¡Sí! 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 Esto abre el vídeo, Book. Es todo el vídeo, Book. Claro, increíble. Bueno, pues ahora... ¿Os comíais fabada en el anuncio? Sí, la cocina. Venía un chef y la cocinaba. ¿En serio? ¿Y estaba buena? Estaba fría. ¿Cuántas tomas? Era una fabada buena que te ponían ahí las olivias... Pues ya la fabada del Devote es impresionante. Es el manhard. Pero visualmente... Ah, el manhard sí, pero visualmente... Es verdad que el chorizo es un molondrosco feo que no... ¿La fabada no era la que luego se vendía? Vaya... Sí que era, sí. ¡Ah! Había entendido mal yo. Me he explicado mal. Me he explicado mal. Si la fabada no es la que se ve en el anuncio, te mato. Y no la cocina una abuela. Es, es, es. Te mato. ¿Cuántas tomas hiciste del anuncio comiendo fabada? Porque igual aquella noche... Al final había buena trompeta ahí, eh. Hace ya, eh. Varias. Aparte estaba fría. Es así que me da asco, ¿ves? Sí. O sea... La abuela estaba allí y ya... La abuela estaba fría también. Hostia. Estaba allí... Estaba templada, sí. Sí, sí. Bueno, Pao, adelante con tu ruina. Pues se remonta a... Hará 10 años de fiesta en Valencia. No sé si hay gente aquí de Valencia. Una sala que se llama Nylon de fiesta. ¿Nylon? Sí. Bueno, tiene dos plantas. La parte de abajo es como bastante oscura. Ah. Allí iremos... Y entonces, eh... ¿Por qué motivo es oscura? Porque no tiene luz. ¡Bravo! Es de cajón. Correcto. Oye... Tomás. Sí, 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 sí. Te lo merecías, amor. No, me lo merecías. Bienvenidos a Esto es ciencia. Ajá. Háblame más de eso que llamas luz. Y no ves mucho lo que pasa. Bueno, ahí es... Bueno, una discoteca es como la parte de electrónica. Y yo fui al... O sea, habíamos... Éramos como muchos amigos. Era como... Creo recordar cena de Navidad. ¿No? Y fui al baño y había muchísima gente en el baño. Y yo me estaba meando. ¿Por qué será? ¿En una sala oscura de electrónica en Valencia? Eh... A lo mejor se equivocaron. Había mucha gente en el baño y yo no podía aguantarme de mear. Y salí y dije, bueno, ahora vuelvo. Y en total, que me fui a la barra y pedí una copa. ¿Qué es lo mejor para que se te pase la...? Hacer tiempo porque estaba la barra en la del baño. Lala Chus Style, ¿no? Sí, claro, claro. Y entonces, eh... Mientras me ponía la copa, yo no aguantaba. Iba muy borracho y me puse a mear en la barra. ¡Ah! ¿Encima? No, sí, claro. Si no... Pau, soy muy tonto. Te he preguntado lo de la luz. O sea... Como el bar coyote, ¿no? ¡Ah, alguien ha pedido agua! Disimulando, ¿no? Claro, ahí está y está meando. Y entonces empecé a escuchar. ¡Eh! 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 Y no había nadie. Y miré y era una barra que tenía un hueco abajo. Y había una chica cogiendo cosas de su bolso que la había guardado ahí. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué delincuencia! O sea... No directamente, pero el rebote sí que le caía en la cara y en el bolso. ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor! Entonces no tenía motivo. ¡Por favor! No, no, no. Si era de rebote no vale. ¡Claro! ¡Hombre! ¡Wow! Y entonces, yo me asusté bastante... ¡Pues imagínate ella! ¡Pues imagínate ella! ¡Tía, no me asustes! Ella se mojó. ¡Hombre, claro! Pero encima se asustó muchísimo. Sí. Y entonces, yo me quedé flaseado. Y miré para todos lados y vi a una amiga que me vio hacerlo. Es que... Y me dijo, corre. O sea, corre porque igual te matan aquí. ¡Claro! Entonces yo corrí. Aparece el tío del zorro, como es balanceo. Salí de la discoteca... ¿Habías acabado de mear o aquello iba como una manguera? No, no. Yo creo que no había acabado. O sea, no sé si igual tardé una semana en volver a mear. El susto, claro. Y... Salí de la discoteca. Pero claro, yo no estaba para irme a dormir a casa ni nada. Total, que me senté en el banco de enfrente de la discoteca. Y compré una lata de cerveza y estuve ahí. Todo líquidos. ¡Qué bien! Tú solo con una lata de cerveza meado, un poco meado. Y con gente que... Gente que salía de la discoteca... No sé. Planazos. Noche social. Noche social. Y llegaron las... O sea, me acuerdo que antes de salir pagué el sello. Dije, por si acaso vuelvo. Y salió un amigo y me dice... Yo me voy. Y le dije, pues ¿me puedes dejar la camiseta? ¿Qué? Para que no me reconozcan dentro. Ya, pero tendrías que pedir la cara para que no te reconozcan. Porque... Ah, se me había dicho... O sea, luego entré y me dijo... Mi amiga, la que me había visto... Me dijo, están buscando al chico de blanco. Y le dije, no hay problema, ya no voy de blanco. Estoy más listo. Total. Acabó la noche. Todo perfecto. Me fui a dormir a casa. Y al día siguiente, mi novia venía a dormir a casa. Y... No sé a qué hora llegué a casa, pero llegó a las 2. Y me despierto y me dice... Pao, pao. Estamos esperándote para que salgas a comer. No sé qué. La policía. Y le digo, ¿cuál es lo que pasó anoche? Y digo, ¿qué? Que mea a una chavala en la cara. Claro, y le tuve que explicar a mi novia que yo anoche me puse a mear a alguna persona. Ya. Pero todo acabó bien. Pero... ¿Por qué le dices ese contexto? Mea a una chica en la cara. Sí. Porque estaba flaseado. O sea, de repente... Mea a una chica, salgo de una discoteca, duermo y me despierto con mi novia aquí. Y yo de... Meándote en la cara. Pero no... Guau, ese está guapo. Pero igual la frase fue muy brusca, ¿no? Yo recuerdo que fue brusca. ¿Había familia también? Hay manera suave de decirlo. Me esperé al brindis en la comida para decirlo. Por dios, por dios. Por dios, por dios. Familia, es una cosa que... Y crees que... ¿Cuánto hace de esto? Has dicho ahora diez años. Diez años. Ya prescrito, ya no... Yo creo que sí. Se ha puesto muy misterioso Pau Pau, en plan de... Claro, por eso. Pero me parece interesante como porque tú crees que si se te dice el nombre, la persona a la que measte te va a reconocer por el nombre. No, es que... A ver... ¿Has pensado antes de venir aquí de no ir de blanco? Esto se puede buscar en Facebook de ese mismo año. Eh... Vamos ahora mismo. Un segundito. No, salió en una noticia como en Valencia Plaza, una chica se enamora de un chico que le mea en la cara de fiesta. ¿Qué? Os juro que lo podéis buscar. ¿Pero eras tú? No, porque no coincidía por fechas ni por sala de fiesta. Pero me daba miedo que... Pero tú pensabas de... Oye, pues que igual... Es que hay un tiempo en plan... A lo mejor se enamora. Vamos a ir por partes. Es que es verdad que meo muy bien yo. ¿Qué tipo de noticia es noticia? ¿Chica se enamora de chico que le mea en la cara en discotecas? O sea... Pues a la que yo entro. Te juro. O sea, la real. Perdona, click. O sea, eso es así. Insta-click. Insta-click. Os puedo pasar el enlace porque la busqué hace poco y existe y está accesible para... Particular, ¿eh? Chicas se enamora de chico que le mea... Pero seguían juntos. Ahora quiero saber esa historia de amor. Claro. O sea, chica no pasa... Si era yo al que me buscaba, no terminaron juntos. Hostia. ¿Has vuelto nunca al nylon este, como se llame? Sí, pero me ando en el baño ya. Hombre, claro. Está bien, bien. Es un detalle. Venía a viajar de casa. Un aplauso para Pao y su ruina. Gracias. Qué bonito será, por... Joder. Una ruina más, una ruina más. Es que esa historia... Vamos... Pretty Woman y luego esta, ¿eh? ¿Os habéis orinado encima? ¿Vosotros? Ah, sí. ¿Meado encima? Orinado. Sí, pero... Últimamente no. Pero no, claro. A la gente no. No acostumbro. A la gente no, ¿verdad? No acostumbro. No, pero me gusta mucho. O sea, yo me meado en el pantalón. Igual que Pao, pero en plan... Bueno, ya estoy meada, sigo. ¿Sabes? Ahí sigues de fiesta. Ahí... Hostia. Qué mal me da. De hecho... Es típico de qué mal huele, ¿no? Yo... Ay, calla, ay, calla. Qué se ha meao. Tú disimulando, quejándote, ¿no? De tu propio dolor, ¿no? Claro. Yo no era, claro. La gente más guarra es... Meao tú. La gente es cerda, ¿eh? Hombre, sí es cerda, vamos. Se mea en cualquier lado. Una vergüenza. Siguiente nombre es... Siguiente ruina de esta noche. Ay, que me encanta este momento, ¿eh? Mmm... Mmm... La subida al escenario. Laura Lucas. Laura Lucas. Laura Lucas. Ahí la llena. Ahí la llena. Está Laura. Hola. Hola, Laura. Cuidado, Laura, que has estado a punto de matarte aquí. Hoy está haciendo un programa... Es que justo el último escala no lo he visto. Bueno... Tampoco sería raro que me cayese. No, te caes habitualmente. Uy, sí. Sí. Pues sí, hay que hacerlo delante de cámara. Claro, ahí no... Claro, vale. Pues luego, si no, cuando me levante, enfocáis la cámara para allá... Vale, vale. Perfecto. ¿Eres de aquí, Laura, de Madrid? Sí, soy de Madrid. ¿Y a qué te dedicas? Soy diseñadora de producto digital. Soy diseñadora de producto digital. Ajá. Tú es el año del soy como parte del cargo, ¿no? Soy diseñadora. Vale. Pues cuéntanos tu ruina ahora. Bueno, pues mi ruina se ha remontado al 2013, cuando me fui de Erasmus a Alemania. Y nada, pues la primera semana de llegar allí, típico, pues conoces a un grupo de españoles y quedamos para beber y ya había dos que estaban ahí. Típico, claro, ¿eh? Lo típico, bueno, por ley el Erasmus tienes que hacerlo, creo, ¿eh? Claro. En Alemania no hay nadie alemán allí. Todos son gente de aquí que se ha ido a trabajar allí. Claro, no. La verdad es que con alemanes tampoco me relacioné. Bueno, ya está bien. Suele pasar. Sí, sí. Y nada, eso. Había ya dos que, joder, llevamos una semana y ya se estaban ahí liados, pero bueno. Bueno, pues salimos a una discoteca y íbamos todos pues un poco pasaditos. Entonces yo me puse a hablar mucho con este chico y ya pues a tontear, no sé qué. Entonces vino la otra chica y me dijo, todo esto yo de lo que me acuerdo, ¿eh? Y me dijo, a mí me da igual, no sé qué. Y ya lo siguiente. No, no, no. Claro, claro. Ya. Ay, cariño. Deberías interpretarlo. No, cariño. Entonces, nada, lo siguiente que recuerdo es, nos fuimos, me dijo de irnos a casa, nos fuimos a mi casa y yo ya en el taxi empecé a, desde que te vino un momento de lucidez y dije, no está siendo buena idea. Pero ya no podía. Ya está yendo el coche. No te pueden poner diques al mar. No. Y entonces, pues nada, llegamos a casa y claro, me preguntaba si tengo un preservativo y yo en el Erasmus pequé de pesimista, entonces no tenía preservativos y mi amiga, la que está ahí, pecó de optimista y compró la caja grande. ¡Ja, ja, ja! Bravo por ella. No, mira, bien, bien. Hay que ir siempre con... A ver, es que la acción de depilarte el toto antes de salir es como una acción súper bonita. Un salto al vacío de... Claro, por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar. Bien, sí. Y, así que nada, entonces yo decidí llamarla, claro. Y dije, oye, pues me puedes conseguir uno. Claro, ellas salían en la discoteca. Y me dijo, bueno, pues ahora se lo pido a ver si alguien de aquí tiene. Entonces... Guau, ya sé. No, se lo pidió a un amigo, pero que iba todavía más borracho que nosotras. Se corrió entre las noticias que el chico. Parlando la noche de discoteca, ¿no? Si alguien tiene un preservativo, por favor. Por el pedáfono. Pues nada, se lo pidió a este chico y entonces este chico decidió que era súper buena hora a las 4 de la mañana para meterles una charla a ella y mi amiga diciendo, es que ahora la gente folla por follar y no sé qué. Y entonces al final le dio el preservativo, pero ellas todavía tenían como media hora hasta la casa. Y entonces este chico dijo, ah, yo compartía piso como con cinco personas, a los cuales yo conocía a dos. Y dijo, bueno, pues me da igual a las 4 de la mañana, pero voy puerta por puerta preguntando a ver si alguien tiene un preservativo. Y entonces yo me acuerdo de estar sentada en la cama cuestionándome cómo había acabado así. Claro, es que esos procesos de tiempo... Este chico diciéndole a una china que solo hablaba chino, condom, rubber, y la china viene a la puerta de mi habitación y hace... Bueno... ¿Qué ha pasado? Claro, claro, o sea... Claro, bueno, luego ya pues llegó mi amiga con el preservativo, ya pasó la noche y a la mañana siguiente y ahí dije, oh, Dios mío, no sé nada de ti, tú no sabes nada de mí, vámonos y esto no ha pasado nunca. El mismo tío que decía, es que la gente folla por follar ahora, no me vergüenza. Y entonces, nada, yo luego quedé con mis amigas y eso, y entonces dije, hostia, lo que no recuerdo es dónde está este preservativo, porque no está en la habitación, no está en ningún lado. Da chino. El truco, el peor truco de magia de la historia, ¿no? ¿Es este tu preservativo usado? Y, nada, entonces, mi amiga me convenció, me comió la cabeza para que yo estuviese una semana buscando ese preservativo dentro de mí, porque según ella tenía que estar ahí. ¿Has ido en su sitio? ¿Cómo ellos lo encuentran? 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 Entonces, yo ya, bueno, pues nada, esto lo di por perdido y de repente, pues aparece uno de mis compañeros de piso, el cual yo no conocía, y me dice, ay, hola, pues me presento, soy Jun, digo, ah, yo soy Laura y me dice, ah, el otro día por la noche había un chico en mi habitación preguntando por ti, y yo, el chico se había confundido cuando fue al baño, entró a la habitación de mi compañero de piso y tiró el preservativo ahí. Y esa fue mi forma de conocer a mi compañero de piso. Y de encontrar el preservativo, por supuesto. Pensaba que se lo había apoyado, eh. Bueno, no lo sé. ¿Lo había guardado? Lo tenía en el cubo. O sea... Guau. Podría ser. De todas formas, este tío, aunque hubiera sido al lavabo, que entró y tiró con una policía y donde caiga. Es que... Es algo que me encantaría saber. Sobre el compañero de piso que a lo mejor está durmiendo, ¿no? Estás así como el petejo. ¿Qué es esto? Españoles, ¿no? Sí. ¡Aplausos para la ruina de Laura! Algo pasa con Mary. Sí, sí, es verdad. Buena comida. Marvina, siguiente persona en subir... ¿Más? ¿Te quiero más? ¿Alguna vez has perdido un preservativo? Es que siempre hago estos enlaces cuando... Me gusta. En la habitación de un compañero de piso. Que si he perdido algún preservativo en algún sitio, en plan que he tenido que estar buscando dentro de mí... Sí, ya, ahora ha dicho... No, pero sí que es verdad que un tampón desapareció de repente y tuve que decir a una amiga mira, a ver, ¿qué hay pasado ahí? Porque yo no llego, o sea... Pon la interna, pon la interna. Y hijo, tía, ¿qué es esto? ¿Y sí o no? ¿Está? No, no está. No está, no está. Si alguien lo ha visto, no. Pero el manto de la tele... Desapareció. Se sigue buscando. A lo mejor me lo quité dormida y también se lo tiré a la compañera de piso. Un poco de helicóptero. Ve a ver al Mago Pop que igual de repente es de... Ya no, no, nada. La siguiente ruina nos la va a contar Pablo Álvarez. ¡Pablo Álvarez! ¡Qué felicitas! Hola. ¿Qué tal, Pablo? Hola, buenas. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Nada. ¿Dónde eres? De Madrid, aquí. ¿A qué te dedicas? Soy ingeniero industrial. Bien. Gente lista. Gente listísima. Gente que va y bebe agua, de verdad. No muere de forma ridícula por no beber agua. Pues adelante, cuéntanos tu ruina. Pues mi ruina fue hace un año más o menos, en verano del año pasado. Y estaba volviendo yo de trabajar y tenía jornada intensiva. Salía a las dos y media, entonces estaba volviendo a comer a casa. Sí. Y vuelvo andando de trabajar, paso por la garita donde está el conserje. El conserje que había entrado a las dos. Ese dato es importante y volveremos después ahí. Vale. Joder. Conserje. A mí ya me tienes. A mí me parece importante. A mí ya me tienes. Las dos. Vive cerca de su trabajo y tiene conserje. Tiene panoja. Tiene dinero. Conserje. Muy bien. Y bueno, pues nada. Me abre la puerta. Joder. No me abre la puerta, rollo de… Sí. Le da un botón para que se abra la puerta. Con la ilusión de alguien que solo lleva media hora trabajando. No, no, no. Puede ser el aborto, más que yo lo sé. Se va todo el día por delante para abrir puertas aquí. Buenas tardes, Don Pablo. Le da el botón, se abre la puerta y le digo muchas gracias. Y me hace buenos días, buenas tardes, no sé qué. El tío no sabe muy al conserje, también tiene un jet lag raro. El tío entra a las dos, no sé si decir buenos días. Si no, nos vemos luego. Buenas tardes, buenos días. Buenas noches y feliz año, feliz año. Es que a diferencia de él, él tiene siete horas hasta llegar a ese trabajo. Que no es rico. Total, que subo a mi piso y abro la puerta, como cada día, todo normal. Bien. Está bien, hacerlo cada día. Abrir la puerta del piso, eh. Un 100% de los días abres la puerta, ¿no? Tiene un poco de multimedia, la ruina. Vale, muy bien. Y bueno, queda muy radiofónico. Vale, de acuerdo. Lo describimos. Y entonces entré a mi piso, fui a dejar el maletín en el salón y yo a mano derecha, según entro, tengo a la cocina. Y sabéis esto que entras hacia el salón y dices, no me he fijado, no he mirado, pero por el rabío del ojo algo no va bien. Ya. Sí. Entonces doy pasos para atrás, miro la cocina y la veo tal que así. A ver, es una cocina... Una cocina con... ¿Limpia? Cosas fuera. Ah, bueno, no, no, no. Cosas fuera. Como si hubiesen sacado los cápedes fuera. Y faltan... Ahí vienen los electrodomésticos. Sí. Y el lavabo está lleno de mierda. Segura cocina en la que está el hueco de la nevera, el hueco de la lavadora y el hueco de la lavabo. Faltan todos los electrodomésticos. Y todas las encimeras llenas de todo lo que había en la nevera, en la lavadora y en el lavavajillas. ¿Qué? Vale. Buah, ladrón ordenadísimo. Desde esto no me interesa. Un ladrón con toc. Era verano. Habían tenido el detalle de dejar las cosas del congelador en el fregadero completamente descongeladas y llenas de mierda. Las que cabían, el resto estaban chorrando por ahí. Qué putada era eso. Bueno, no se lo llevaron también. Sí, sí. Fue un detalle. Platos sucios, evidentemente, que estaban en la lavavajillas. Y mi primer pensamiento… Sí, sí, sí. Ah, vale. No puedes culparlo. O sea, como el ladrón estaba ahí haciendo unas alcachofas con jamón o algo. Y mi primer pensamiento fue, hostia, ¿cómo ha podido salir mi novia esta mañana dejando esto así? Pido perdón públicamente. Ya le he pedido perdón a ella, pido perdón públicamente, pero os juro que fue lo primero que me pasó por la cabeza. Y luego dije, no, el cafre soy yo, seguro que me ha dicho que se iban a llevar los electrodomésticos y yo no me he enterado. Le dije, sí, sí, cariño… ¿Por qué motivo tendría que haberse llevado los electrodomésticos? Y dejarlo todo encima. Claro. He hecho una mierda. Seguramente soy yo el despistado. Entonces dije… No lo has escuchado. A ver, somos ricos, compramos cada semana con los electrodomésticos. Es que… Fijo que se iba a trabajar con la nevera. Es que… Lo típico que desconectas mientras tu pareja te dice… Oye, mañana, Pablo, acuérdate que nos van a quitar todos los electrodomésticos y dejarlo todo encima de la cimera. Acuérdate. Y tú… Sí, 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 sí… Total, que dije, vale, nos han robado. Han tenido el detalle de vaciarlo todo y nos han robado. Entonces voy al salón y sigue la tele, siguen los portátiles, la tablet… Todo. Es que ya lo tenían de otra casa, eso. Me faltaba justo amoblar la cocina. Me faltaba la cocina. Y digo, hostia, pues no lo entiendo. A lo mejor es que se ha descongelado el congelador, ha entrado el portero, el agua ha jodido del resto de electrodomésticos… Son los ladrones de la cocina. Solo les interesan los electrodomésticos de la cocina. Ha venido aquí y me ha dejado todo aquí encima los platos sucios. Y digo, coño, voy a llamar al portero. Claro. Porque hay cámaras por todas partes. El portero… Conserje. El conserje. Señor conserje. Está… Si no era este, era el anterior porque están 24 horas. Claro. Hombre, eso es. No es una portería cualquiera, amigo, ¿eh? Si no es este, es el anterior, ¿hacen turnos de 12 horas? No, hay tres. Ah, bien, vale, vale. Vale, claro. Hombre, qué miedo. Estamos ya amándote a gente. Está la cosa muy mal, sí. Vale. Y digo, pero el cabrón me ha saludado. Cuando yo he entrado, el cabrón me ha saludado. Y le llamo por teléfono, porque tenemos el teléfono del portero, que es un móvil que se van cambiando. Es un timbre de esto. ¡Clic, clic, clic, clic! Y le digo, perdona, que no tengo electrodomésticos. Y me dice, bájate que lo arreglamos. ¡Oh, el conserje estaba implicado! Y digo, el cabrón sabe algo. Entrado, me ha saludado. Buenas tardes o buenos días. A ver si no se da cuenta. Y digo, qué cabronazo. Y bajo, y está hablando por el móvil. Y empieza, que sí, que sí, que sí. Que han entrado. Que han entrado y se lo han llevado todo. Se lo han llevado todo y han entrado. Y se han equivocado. Y yo, uy, qué malo. Total, que cuelga y me dice que había venido esta mañana a las 9 de la mañana a hacer una mudanza. De la puerta de al lado. El portero de la mañana, que el pobrecito estaba en prácticas. Le habían dejado un sobrecito aquí precioso. Un sobre con las llaves del piso de al lado. Que ponía, mañana vienen a llevarse a los electrodomésticos del ático B de Barcelona. Y había venido un señor con una hoja de mudanza diciendo, Quiero las llaves del ático B de Dinamarca. Oh. Y entonces, el muchacho, lo imagino, mirando el sobre y diciendo, no puede ser. No, Dinamarca va a ser. Voy a por las de la D y se habrán equivocado. Le abrieron la puerta. Vieron todo como si estuviera viviendo gente ahí. Que de hecho, lo estaba. Claro. No les extrañó ver todo lleno de cosas. Pues encima se pillan en un cabreo lo de mudanzas. Claro. Tipo, esta gentuza que no me ha vaciado nada. De gente de la guarra. De puta gente de mierda. No tengo que hacer yo. No tengo que hacer yo. Putos ricos. Debían tirarlos el otro doméstico. Se creen que yo voy a hacer esto. ¿Qué tengo que hacer yo todo? No tengo que sacar cosas de la nevera. Pues me voy a llevar esta cola de raté. A ver si se dan cuenta. Este bote de azafrán pa' mí. Y resulta que la vecina estaba de vacaciones en la playa. Y había organizado una mudanza de su casa sin estar ella. Y había dado la dirección. No había tomado más. Les habían abierto mi casa. Habían vaciado todo lo que habían visto sin avisar a nadie. Sin que a nadie le extrañase. Y se habían llevado los electrodomésticos. Entonces el portero, que el de la tarde era muy majete. Me dijo, ah sí, pues que les den por culo. Abrió la puerta de la vecina. Le cogió la nevera y dijo, vamos a salvar lo que se pueda. ¡Oh! Y me dio la nevera en mi casa. No, bueno. Un momento. Sí, sí, completamente. Luego me enteré que la vecina la había mandado a tomar por culo también. Porque decía que era el problema del portero y no suyo. Claro, pero vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Sí. O sea, antes de llamar a los de la mudanza y decir, devolverlo. Es decir, no, cógelos. Sírvete tú mismo. ¡Roba! Claro, es que estaba... Y a ti te pareció bien. Hombre, claro. Se estaba perdiendo todo. Se echó a perder todo. Y... Y ahora que en esa escalera hay una nevera que baila, ¿no? Hay una nevera como... Como va a ir robando la nevera mutuamente. Como, joder... Es como cuando te ponen el cartel de esta semana le toca barrera a usted. Esta semana le toca la nevera a usted. Claro. Y luego el portero resulta que lo gestionó todo muy bien. La verdad es que consiguió dar con los electrodomésticos que los devolvieran. Una guinda del pastel que el portero de la mañana, el muchacho ese, me estuvo llamando toda la tarde para pedirme disculpas. Yo no se lo cogí porque estaba muy cabreado. Claro. No se lo voy a coger. Y porque te habían robado el teléfono también, ¿no? Si te habían llevado de mudanza. Pero luego el hombre decidió que como no se lo había cogido por la tarde, lo mejor que podía hacer era, según entraba él a las 6 de la mañana, llamarme para pedirme disculpas. ¡Ah! ¡Ay, perfecto! También el conserje. Sí, sí. Le salió bien porque yo estaba medio dormido y recuerdo que le dije, vale, no pasa nada, pero que no vuelva a ocurrir. Que no vuelva a ocurrir. Que también te digo, no es una petición muy loca. Que no vuelva a ocurrir que entren en mi piso mientras yo no estoy y se llevan todos los electrodomésticos de la cocina. Si no vuelvo a ocurrir, yo ya estoy contento. Que no cometan un delito, por favor. Ojo también la familia que llegan a su casa y ven una nevera. Claro, eso. Con imágenes de, hemos estado en Amsterdam, ¿no? Bueno, si han estado en Amsterdam, tiene lógica a lo mejor haberse olvidado. Increíble. En sentido. ¡Aplausos para Pablo! Y su ruina. Gracias, Pablo. Fuerte, ¿eh? Nos da tiempo una más. Vamos a hacer la última ruina de hoy. A ver qué nos cuentan más. Ya. Vamos a ver. Pasa rápido. Estoy tan acostumbrado a que me digan ya. Un día tenemos que hacer ruina 24 horas. 24 horas de ruina. 24 horas de ruina. Me ha gustado mucho esta ruina a mí. Pensaba que haya dicho. Y la guita de pastel también me la robaron. O sea, todavía es la cara. Bueno, veamos. Siguiente ruina es para... La última ruina es para Erasto Herrera. Erasto Herrera. Erasto Herrera. ¡Ahí está! Muy buenas. Hola. Hola, Erasto. ¿Qué tal? Erasto, ¿eh? Así me llamo, sí. Muy bien. Es un nombre como impresionante. Erasto. Es como de... Ya estoy acostumbrado. Ya, bueno, claro. Más te vale. El tío es romano o algo así. Es una camiseta de Aznar. Las abdominales de Aznar. Muy bien. Muy guay. Me motiva. Me inspira a seguir adelante. A ser mejor. ¿De dónde eres? De Madrid. ¿Y a qué te dedicas? Soy azafato. ¿Azafato? Sí. ¿De vuelo? De vuelo. Muy bien. Y... Tengo muchas preguntas. Ya. Sí. Muchas preguntas. O sea, a lo mejor la ruida dura 10 minutos más. Adelante. O sea, por ejemplo, cuando el chaleco es salvavidas, ¿no? Que dicen como, has de tirar y se hincha. Y si no, tienes que soplar. Sí. Y es como... Ellos esperan que en una emergencia yo tenga que estar como... Allí como con los nervios... A ver, esperamos que se infle. Ya, pero si no... Con llamas y todo eso habría que... Claro, yo tengo que estar ahí soplando, ¿eh? Si no... Como plan B, tú sabrás. Pero también te digo que... Tú verás, claro. A ti te interesa más que a mí. Pero también en llamas... A ti que no te haga trabajar. En llamas, a priori, tampoco me tengo que poner el chaleco, ¿no? Sí, claro, claro. No te voy a ir a poner el chaleco tampoco. Pero en llamas, no. El chaleco no te protege de nada, ¿no? Esto es para el agua. ¿Vale? A ver si no escucho bien yo. Sí, sí, es para el agua. Sí, vamos. Pero si se encendía en los monegros, poco te va a salir el chaleco. También no es verdad. Es que la pregunta es de... Imagínate el accidente de avión. Sí. ¿Cuánto tardas en dar un puñetazo a alguien para salir tú el primero? Yo estoy preparado para salir el último. Ya, pero por eso digo... Estoy preparado. Yo estoy preparado también. Quiero que la empresa confíe en mí y yo me quedaría hasta el final. Hasta el final. Deja todas las cosas. Sí, claro. ¿Y qué más? Sí. Te voy a dejar todo aquí para ti. Has bajado nunca por el tobogán aquel... Bueno, eso tiene que molar. En las prácticas. Y eso está guapo, ¿no? Sí, te tiras ahí en plan Tutankamol. Está guay. Qué guay. Yo creo que cogería mi equipaje. Dicen que no lo hagas, pero yo creo que... Yo, yo, yo. Sin duda. Está feo porque puedes obstaculizar el pasillo. Me la suda. Ya, pero también piensa... A ver. Pero también piensa que... Claro, yo en el portátil tengo las ruinas. Y esta gente se queda... Claro. Pensando en todos igual. Claro. Hay que ponderar. Yo cogería el de otro. Sí, sí. Aquí vale todo, ya. Eh... Adelante con tu ruina. Voy a ello. Eh... Estuve en First Dates. Es bastante... Es bastante potente. Yes. Un 10. Joder, tío. Bravo. Ya tenemos ganador. Y, además, para más Inri yo fui sin saber lo que era. Porque fui primero. Fui pionero. Fui antes de que se emitiese. ¡Hola! Yo no sabía dónde iba. Y el nombre First Dates no... Bueno, sí. Ninguna pista. Hacen batidas a la tag por Facebook. Seguro que más de uno o ha estado o lo han intentado. Y yo no tenía nada que hacer. En esa época no era azafato ni tenía trabajo. Y dije, venga, ¿por qué no? Bueno. ¿Por qué no? Además... Me va a ganar la vida. Sí. Algo así pensé. Bueno, yo qué sé. Entonces, eh... Primero fui a un casting. Y dije, bueno... ¿Qué te preguntan en el casting? Pues, eh... Tus hobbies. Cómo te gustaría que fuese tu pareja, tal. Yo fui muy explícito y dije, a ver, a mí... Que sea exótica. Ah. Vale. Eso no sé cuán explícito tú crees que es, pero... A ver. Realmente abre un abanico muy grande. Que le guste Jumanji. Es un buen comienzo. Bueno, es que yo voy al casting y me preguntan... ¿Cómo te gustaría que fuera tu pareja? Y yo, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues fui al casting, ya me olvidé y a los meses me llamaron. Oye, eh... ¿Te acuerdas de eso que hiciste? Y yo, hostia, es verdad. Justo salía de la peluquería y dije... Guay. Me pilla bien. Me pilla bien. Y me pilla cerca de casa también. Vamos a amortizar este corte, pero bien. Sí. Si es que me he quedado guapo. Me han hecho un de grado todo guapo por follo. A todo esto, en el casting me presenté como el Farrell Williams de Alcobendas. Madre mía. El Farrell Williams de Alcobendas. Pero creo que tengo razón, que no había más gente... O sea... Dibujo a una persona exótica, eh. El de Alcobendas. Me ha acotado mucho. Me ha acotado mucho y digo... Yo creo que soy. No creo que nadie más reclame el trono, no. Por eso digo... Yo soy el Farrell Williams de Alcobendas. Y ahora me he mudado a Sansei, igual hay hostias. Digo, a ver, si lo mantengo, ¿sabes? Total. Vaya, ¿sabes? Yo ya abro. Ya abro. Ya me... Dale, a los Toriles. Dale. ¿Era Sobera ya que presentamos? Claro, pero esa fue la cosa. Como yo no sabía dónde iba... Digo, será un programa de chichinado. ¿Ah, que no es el Grand Prix? ¿No? ¿Cómo? Y abro y veo a Sobera. Digo, hostia, esto igual va en serio. Igual esto lo ven más de dos o tres personas. Digo, vale. Allá va, dice. Pensaba que se iba a emitir el local. No, digo, igual es un piloto y no va nunca a ningún lado. Claro, y tú. También les hice el favor... Concéntrate, Farrell. Concéntrate. Les hice el favor de llevar la misma ropa que en el casting. Digo, bueno, pues si... Al record y eso. Detalle que dejo ahí. ¿Por qué? ¿Qué ropa era? Era una ropa... Está bien, está bien. Luego... Ah, vale, vale. No fuiste con esta. Quiero que la describas, ahora la necesito. Pues era una camisa así, de colores. Iba con pajaritas, sombrero. Farrell William la recomenda. Sí, sí. ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Ve a beber agua! Dale, dale. Que no se te olvide. Entonces, la dinámica. Yo ya estoy ahí esperando. Estoy un poco nervioso. Y... Y fíjate como no teníamos nada que ver. Que yo pensaba que la chica que entró... Digo, bueno, será para otro. Vendrá detrás. ¿Va a ser qué? No he entendido. Será para otro. La que era mi cita, digo, será... Será la cita de otra persona. Porque claro, me había dicho, pues, exótica, tal... Digo, bueno... No, no la consideraste exótica en primera vez. No, era una... Sin nada, eh, pero... Una jugadora de rugby de Alcalá de Henares. Y dije... Guay, guay, o sea... Pues más exótico que eso en mi vida, te digo. O sea... No sé. A ver si para mí... Es más la Rihanna de Alcalá de Henares. Farrell Williams y Rihanna van a hacer una collab aquí. Algo así. Algo así. Un fiaturing van a hacer aquí. Entonces... Eh... Bueno, dije, vale. Espero que no se lo dijeras. No, no, no. Creo que se han equivocado. Tú no eres para mí. No, no, no. Si hasta le llevé una flor. Dijeron, trae algo. Digo, si no sé quién es. Pero yo cogí una flor que vi ahí por casa. Eso siempre gusta. Qué bonito. Es que... Me estoy enamorando yo. ¿Qué tal se come allí? ¿Está bueno? Es que también eran las once y media. Yo hambre, hambre no tenía. ¿Once y media? ¿Qué es de la mañana? De la mañana. Pero qué coño. Es imposible que te guste nadie a las once y media. Es que es verdad eso, eh. Yo a las once y media quiero matar. ¿Tienes algo de tu corte de pelo? Eh... No especialmente, no. Si además llevas sombrero dices... Coño, corte de pelo. Pero quité porque soy un caballero. Ojo. Ojo que he pelado. Muy bien. Total. Si no la aprecio, no era... No era... No era ella. Estamos ahí en la... En la comida. Y ellos te ponen como para... Dicen, pon el teléfono por si te atoras ahí y te decimos lo que hacer. Me decían... Baila o canta. O tu puta madre, ¿sabes? No sé. No sé. No sé. A ver, también es verdad que tú al haberte presentado como el Farrell Williams de Alcobeta... Claro. Claro. Si hay dos cosas que han de Farrell Williams, es cantar de bailar. Venga, venga, seguedla aquí. Venga, seguedla aquí. Venga, seguedla aquí ahí. Vamos. Si el Mago Ponte fue la brada, pues hazte un truco de máscara. Claro. ¿Y qué más? Soy el Gary Kasparov de... Es culpa mía, es culpa mía. No he estado yo vestido para bailar tampoco. Claro, no. No es lo suyo. Total que... Hoy creo que sí, ¿eh? No creo que entre en cámara, pero... Sigue, sigue. Entonces, pues la cita sí... Bueno, sin más. Yo siendo agradable porque creo que he sido agradable hasta ahora. Es increíble. Vale, gracias. Total, que acaba la cita... Y claro, me dicen... ¿Querrías una segunda cita? Y yo pienso... Pues me saco todos los cien pavos, ¿no? Buah, es que... Piel de gallina. Al no conocer el formato... Este chico tiene pepita de oro en la cabeza. Al no conocer el formato es como... Voy a hacer la temporada entera. Ay, que... No es la historia de amor más bonita que habéis oído nunca. Que por cierto, he oído que ahora lo han bajado a 80, el caché. ¡Pomó! ¡Qué cutres! ¡Piel de los cien! ¡Hombre! Y dijiste ahí... Ah, y un detalle que se me olvidaba, que se rieron de mí. Yo iba a entrar con una mochila y me dijeron... Al set no puedes entrar con mochila. Y dijeron, tienes que pagar la cita, ¿cómo hacéis? Yo pensaba que era una pantomima de jaja. Digo, bueno, es que invite ella. No fue tan pantomima. ¿Te toca pagar a ti? Bueno, de los cien pavos. De los cien pavos. Ya, pero no de los mios. Hay que pagar para cenar a las 14 y media de la mañana, ¿eh? ¿Quieres que pagarse ella, Cutron? Pero porque dices... Se me ha olvidado la cartera, que la verdad estaba fuera. Mira, de verdad. O sea... Vas con pajarita a la cita, lo primero te digo. O sea... Para él, tío. Es que a mí no se me olvidaba eso. O sea... Entonces, ¿tú dijiste, sí quiero una segunda cita? Pues dijeron, genial. Y... Detalle, cal. ¿Qué dijo ella? Ella dijo que sí. Yo pensé, dijo, guay, pues ya está. Y no, no, joder. No se puede volver. Estabas los dos con el símbolo del dólar en los ojos. Sí, sí, sí. No, y un detalle sucio que quiero sacar aquí. Es... A la hora de despedirnos, nos hicieron como darnos dos besos. No, espera, que ha quedado mal. No, espera, que... Prueba en el otro sentido. Es roce, ¿no? A ver si sin querernos besados. No, quería, quería que suciorea. Está feo. Bueno. Acaba la cita, tal, tal. Yo me olvido. Y a los meses... Te olvidas, pero en cuanto te pusiste la mochila. Sí, sí. Me olvido de todo. Me dicen euros. Y estoy a los tres, cuatro meses entrenando. De repente cojo el móvil y tengo como cuatrocientos whatsapps. Hostia. Y digo, hostia. Me dice famoso, lo sabía. Y ya dije, ya se ha ido de las manos, tal. Y fue justo una semana que empecé a currar en un sitio. Y a la mañana siguiente me miraron regular. De, hostia, te hemos visto, tal. Y yo... Cántate happy. Cántate happy. Mira, Farel. Cántate a lo tuyo. Éramos como seis personas en la oficina. O sea, era muy pequeña. No había escapatoria. Y hubo mofas ya toda la temporada. La hice normal. Lógico. Y tú dijiste, si estoy volando todo el rato, cambiando de ciudad, nunca me reconocerán. ¿Y has venido a la ruina? A desvelar el... A desvelar. Me voy a hacer como tú. Y... A bailar un poquito de... ¿Sabes? Un poquito de Farel Williams, ¿o qué? Es que no hay música. Yo... Yo lo quería a la gente. Vamos. Espera, vamos. Gol. Muy bien. Eh... Tú te la sabes, ¿no? No, bueno. Yo no bailo. Baila break. Va, baila break. Es break. Es break lo que baila. Pero esto está pasando de verdad. Eh... El baila break. ¿Qué música? ¿La de la intro? ¿La de la intro? ¿La de la intro? ¡Guacio! Se va a bailar la sintonía del programa. Es la que es la mejor persona. Muy interesante. Queremos... Antes de ponerla... La vamos a ponernos de pie nosotros también. Sí. Esta va a ser, a partir de ahora, la coreografía oficial. Queremos que la gente se la aprenda. Bueno. Sí, hombre, claro. Sí, hombre, claro. Lo más faltaría que tuvieras preparar una coreografía. Eso me inquietaría mucho. Venga, va, va, va. Estoy muy nerviosa, eh. Venga. Venga, vamos con la sintonía del programa. Sintonía de la ruina. Qué momento. Hola, a fuego. Cuando queráis, compañeros. Claro, aquí... Eh, 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 eh. ¿Qué? ¡Ojo! ¡Aplausos! Para la coreografía oficial de la ruina. No tengo palabras. Muchas gracias. Muchas gracias por tu ruina. Muchas gracias. Un aplauso enorme para Farel. Increíble. El mejor. Gracias. Buah, tío. Buah. ¡Sí, quiero! Segunda cita. Buah. Vaya, vaya lo que ha hecho. O sea, ahí... Ahí tú hubiera salido el tampón si hubieras salido. Vale. He visto un homoplato ahí. Súper sexy, de verdad. Ay, Dios. Oye, ¿cómo se sigue ahora con la vida? No lo sé. Pues eligiendo el ganador o ganadora de la ruina. Vamos a repasar las ruinas. Hemos empezado... Hemos empezado con Nacho siendo amenazado por una persona que quería comprar un juguete de zorro. Luego con Pau Pau meando a una señora, una chica anónima en una discoteca de Valencia. Cada título es mejor que la tela. Claro. Laura que se lió con alguien que tiró el preservativo a un compañero de pisos random. Luego hemos seguido con Pablo a quien le robaron todos los electrodomésticos de la cocina. Es increíble esto. Y hemos terminado con el Pharrell Williams de las comendas. Que nos ha ofrecido cuál es oficialmente la coreografía oficial de... También te diría que no la bailéis en casa. Creo que hay que tener un entreno previo. Y no me gustaría tampoco que al inicio de cada show la gente lo hiciera en el teatro. A mí un poco sí. A mí un poco sí me gustaría. Y si hace ese baile cuando está diciendo las cosas del avión, en plan... ¡Hey! Claro. Y no puedes culpar a la gente de First Dates de que quisiera bailar un rato. Porque claro, este es un momentazo, tío. No, no, no. Ha sido impresionante. Voy a decir, todas las ruinas han sido impresionantes. Pero siento que me ha cambiado la vida. Con el baile. Siento que mi vida ha cambiado en real. Pues aplausos, por favor. Por favor, hazlo impresionante. ¡Pueden aplausos! Sin duda. ¡Hace bien, muchacho, para! Baila, baila, baila la peludía oficial. Es muy ofensivo seguramente esto. No, pero... O sea, me he quedado... ¡Aplausos para el resto, por favor! ¡Porque te llevas! ¡24 Valdars te llevas! ¡Sí, señor! Y aparte, ojo... Pero mira... Es que parece hecho a posta. Pero hoy el Farol Williams se lleva... Una trompeta. Para que bailes y cantes a la vez. ¡Aplausos para el resto, por favor! Para Lala Chur, nuestro invitado hoy. Esto es la Runa Madrid. Muchísimas gracias por venir. Hasta la próxima. ¡Aplausos! 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 Gracias.